a veces en la vida llegan momentos difíciles donde creemos que no debemos continuar no ha sido el hijo perfecto yo todo un fracaso la verdad con lo que usted me sabrá no me siento bastante decepcionado pero toda buena historia merece tener un buen final escapó es gracia ahí si vas a conocer a genaro el malo además es que vea pues no estoy en el salón porque yo le iba a dar la sorpresa el mate yo te cuento el mate las fallecidas y yo nosotros cuando terminamos el fin es sólo el comienzo de algo grande no te pierdas chico baila temporada final en septiembre no qué pasa todos estamos esperando que para que me enseñe este paso qué pasa yo me repito a mí yo me repito a mí yo me repito a mí